qué tal gente cómo están bienvenidos nuevamente a metro last light y aquí continuamos logramos esta vez logramos salvar a pavel de la orca como dice aquí y nada tenemos que continuar nuestro camino a polis que pavel nos va a acompañar lo más que pueda sigamos el camino que es la forma de hacerlo, hermano, es como los tres mosquitos, si hubiera dos de ellos el otro en el libro, es muy confuso, pero me encanta, siempre quisiera ser una taza, pero tú puedes ser D'Artagnan, ¿no? bien, estamos cortos en tiempo, vamos a la teatro desde aquí, luego vas a la polis, tengo que ir a casa de la red line, ¿vale? ok no sé a qué mierda le estás tirando, pero se apaga la linterna, papi señoría se miro aquí como, gualada de este va a los gritos O sea que no podemos darle luz. Aguantame un segundo, Pavel. Aguanta un cachito. No me jodas. Esto puede llevar de a una. Ah, presionando la F. Ahí está, tenemos la F apretada y recargamos. Bien, ahora me acordé. ¿Cuántas? Bueno, para llevar de a una me quedo con esto. Vayan dándome balitas, señores. ¿Tenés más balas, cabrón, ahí? Ahí, quiero esas balas. Ah, prendeme esta lintornita. Limpiando, ¿qué hay por aquí? Si no me quiere dar más balas. No podemos ir por ahí. Dejame revisar. Ah, caja de fuego. Sí, estaba pensando que en algún lado podríamos encontrar. bueno vamos, te pones re pesado fuerza, fuerza donde estará esa llave, donde estará esa llave arrañas gigantes, no me jodas ah, esperen, esperen, que voy a ir va a ser quemando todas estas mierdas bueno, si tu lo dices claro que nos vamos bueno, esta cargando guardando, mejor dicho que anda como el culo por eso se para a ver arriba que hay hay algo mal que no anda bien, eh no me jodas odio los bichos bichos de mierda la barriga ok acercale a la luz hasta que queda pancita para arriba a ver, miramos muere, bicho de mierda bueno, uno para todos a ver, apuntame un segundo que acá puede ver algo pongas pesado déjame revisar tranquilo ¿ves? que acá hay cositas aquí puede ver algo ¿ves? el que busca encuentra ah, moscas quita, quita de ahí hay que saltar no, ese arma no me agrada y ahora manténlas a raya que puto susto bicho feo a ver que recargo no me toquen los huevos ¿qué crees? y acá vamos a parar a la mierda ah, salto con garroche ay, qué inteligente muy bien todo un atleta vamos bichos quita, quita bicho de mierda no sé qué mierda me elegiste Pabbel no les gusta la luz ay, 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 ay el culete pete Pabbel está salvando el culo otra nota quita quita bicho dale bicho bicho de mierda pero dale ahí ¿qué crees Pabbel? no, pero bueno a correr a correr a correr ¿a este qué le pasó? ¿qué arma tiene? no me gusta nada vamos a hacer ruedito vamos a recargar esto a ver, tomando el uso vamos a recargar esto bueno si tú lo dices mantente cerca pero yo quería ir por ahí tenía pinta de que iba a ver algo por ahí bueno, que está todo roto también aparta fea a ver, dame aquí dale, dale da la pancita mostrá la pancita cabrona aquí tiene algo no tiene nada aquí tampoco hay nada ¿tienes algo para mí? tengo que seguir los cables sí, sí, sí siempre yo siempre yo tú quédate ahí no te muevas no hay problema esto está cerrado seguro a ver bichitos lindos dame más luz aquí tenemos una nota bien, nota primero tenemos ah, y en la instalación teníamos una bueno nos quedó esa ahí los turnos y estaciones del metro no son solo una parte de los proyectos subterráneos desarrollados a lo largo de la historia de Moscú los duques construyeron pasadísos secretos los zares, catacumbas y relicarios e incluso entonces hace siglos se topaban con frecuencia con viejos pasadísos abiertos en tiempos inmemoriables quizá por manos no humanas cuevas corrientes subterráneas nadie sabe que hay alrededor de las estaciones sobre o abajo de ellas no hay mapas pues los cartógrafos nunca vuelven a sus expediciones además extrañas criaturas de pesadilla moran en las catacumbas pero nacieron de la radiación o habrán vivido siempre allí quizás antes evitaban a los humanos pero ahora sintiendo cercano nuestro fin viendo que la tierra ya no es nuestra se hayan envalentonado y se estén preparando para saltar sobre nosotros mientras el cuerpo sigue caliente papel también fue capturado en las proximidades de los jardines que estaría haciendo allí que coño estaban haciendo todos allí se lo preguntaré pero más tarde ahora tengo que centrarme en sobrevivir y escapar de la frontera del imperio bien si tú lo dices Artyom a ver esto los botiquines venimos a tope cartuchos de escopeta también ay que lindo bichito que lindo bichito que hay ahí dale 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 pancita mostrá la pancita cabrón o cabrona o cabrona ok dale 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 bicho de mierda bichos bichos vamos a prender esa lucecita balitas más balitas por aquí perfecto a ver si le puedo abrir la puerta ven 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 dale y acá esta la de escopeta voy a ir con esta mierda ya tengo cartuchitos de escopeta no se tienen pinta que van a salir más grandecitas no tiene buena pinta eso bueno sigamos los cables venían aquí todo a tope acá bien pasarle corriente arrancando esto se debería abrir ahora perfecto hay el bichito que va a salir de ahí ahí voy todo cagado abrete sésamo a ver aquí no hay nada si 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 espérame 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 que no hay nada que no hay nada que no hay nada de filtro venimos a tope nosotros así que un buen cinturito para encontrar otra notita aunque hay que buscar todo hay que buscar quitar araña de mierda eso que era una llave o si creo que era una llave de alguna caja fuerte bueno vamos dale dale vamos a ir con esta escompetita yo he escuchado de cosas que se volvieron a la que incluso las llaves pueden parar has estado pasando algo malo pero no es como lo que viene Artyom, recuerda que si quieres vivir no te pierdas tu guardia por un instante ok? Oh, eso es impresionante. He escuchado sobre este lugar. El aeropuerto fue dirigido a Moscú cuando toda la ciudad se llenó fuego. El edificio donde se despejó, ese es el teatro de la ciudad. El aire está estando aquí, casi como la primavera, ¿no? Quizás vivimos para ver el mar. Espera, 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 espera. Hay una camino de la tierra debajo de aquí. Los rangers nunca podrían cruzar el cuadro en la abierta. Ok, podríamos caminar por aquí. Ok, mucho para el sol. Esas llaves se muevan rápido. Ah, hermosa tormenta. Creo que eso no es bueno, ¿eh? Sí, sí, lluvia radioactiva. Bueno, para, 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 no me apures, no me jodas. Está bien que dependemos de los filtros y todo, pero no me jodas. ¿Qué señor? ¡Qué susto me dio el bicho de mierda! No me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. No me jodas. Pero este f***o... ... lugar de muerte me hace... ... me jodas. Y también, pero yo voy revisando todas estas mierdas. Mirá, acá tenemos un filtrito, mirá. Un filtrito. Aquí no tenemos nada. Parece que no. ¡Pirómano! Voy a hacer chequear acá. Bueno, balitas. Estamos a tope. Si prendo linterna mejor, ¿no? Nada. Este arma, ¿qué es? Escopeta, tiene pinta. Ok. ¿Alguna cajita fuerte por aquí? No, ¿no? Señor, usted. Hmm. ¡Me cago en mí! ¡Puta madre! ¡Qué susto que me dio! ¡Puede puta! ¡Qué susto que me dio! ¡Madre que te parió! ¡Bicho de mierda! ¡Ugh! ¿Qué arma tenemos? Eh... No, pero entonces, ¿qué arma dejamos? No, 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 no. Hay un arma que me está apatando a mí. Ah, ahí está. Por ese arma, cámbiamelo. Ahora sí. Pero qué puto susto me dio el bicho. No, no. ¿Estás bien, Chuvak? Estás cubrido con sangre. Found a shotgun? Nice. That'll come in handy. Atom, stop! Get down, now! Watchman! Yo, you're a huge pack. A storm must be driving me. Oh, no. If they spawn us, I'll be ripped to shreds. Oh, I smell trouble. Oh, shit! That was close. Okay, Artur, no more tricks like that. Let's get to the plane before another pack comes through. Move it! Yes, I don't want to tell you. Ah, I've heard stories about this place. Weird shit happens here. Hey, try opening it. I'll give cover. Open, open. Come, come, come. Look, Artur, don't lose your head in here. You understand me? Okay, let's go. I'll give flashback. One Ranger told me this was a flight from Mallorca. Family is returning from vacation, you know? No, no, no. I've never been to the sea. I've never been to the sea. Even in a plane. Eh, eh. Uh. Wasn't meant to be. I feel... I don't know, I feel... Weird. So, flashes. You see this shit too? Yes, yes. Yes, yes. Artur, what is this? It's not easy. It's not easy. Look, they're alive. It's not easy. We're going to get a little bit of the air. It's not easy. It's not easy. como el culete pavel, otra nota que hay por aquí nada otro filtro, cámbialo pasar por aquí, apá lo de que estábamos ¿qué es lo que estábamos? ¡Glinde! ¡el polio! ¡No lo dejaron! ¡Flight 76715! ¡El varás! ¡Es que no hay que quiegue! ¡Glinde! ¡La tower estáis gone! ¡Toya! ¡Que me siga! ¡Squeed! ¡Wow! ¿Qué es el aval? ¡No puedo creerlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Shit, shit! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Como, Dios mío! ¡Estos! ¿Qué desesperación? Tengo que respirar ¡Smoak! 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 Ponete la máscara ¡Ah! 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 Filtro dame, dame, dame ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Nor! Ay, que lindo bichito Si, como si fuera tan fácil Voy a esperar que te cerca Porque con esta copeta Ven, ven con el tío No, no cabrón Ah, creo que te parió Una, unas cuantas te debo Bueno, para aplicarme el botiquín No, no era hora de cambiar el filtro No quiero esta arma Este sí, ahora sí, la madre que los parió Creo que estoy gastando las balas buenas con esto ¿Es por aquí? ¿A dónde? ¡Qué boludo! Estoy gastando las balas buenas Te salvaste el culet de él Uy, la madre que te parió Dale, mueve el culo para venir Lo salto, eh Uy, qué bajo Cómo lo cueste Mamá Yo que no le pego un burro a dos metros Tomá, cabrón Tomá, cabrón Me cago en su prima Me cago en su prima Por los pelos Qué boludo, estaba gastando las balas buenas Sí, sí Pasear por el parque Pasear por el parque Ponele Ahora Puedes sobrevivir las costumbres de cualquier otro modo Pero ahora, frente de nosotros, está una estación populada El teatro Está muy cerca de la policía Si Pavel me maneja a llevarme a través de las guardias de guardia roja Estaré a casa en menos de una hora Bueno, señores Dejamos el capítulo por aquí Menuda cagada Me estaba mandando gastando las balas buenas Después veré cómo Próximo capítulo Vamos a ver cómo Cómo las cambiamos Y nada, señores Esto está complicado Por ahora A ver Complicado el camino de Arteon Nosotros venimos por ahora bien, eh Así que los espero el próximo capítulo A ver si logramos llegar a Polis Así que cuídense Y pásenla bien